Bueno, hola a todos, también seguimos aquí en esta gran cantidad de compañías que tenemos. Estos son coches eléctricos que tienen también precios espectaculares, que son tan costosos en nuestro país y hay tantas necesidades de este tipo de herramientas para ayudar a los niños con discapacidad, a las personas con discapacidad que están en, bueno, las barriadas, personas que de verdad requieren de estas cosas. Yo, miren, espectaculares, miren, de verdad, muy, muy importante. Estos cuestan una boloña, como dicen, en Venezuela y aquí vamos a hacer una buena compra para todos nuestros, bueno, personas con ciertas necesidades de motrices para que puedan tener este tipo, repito, de tranquilidad y una mejor calidad de vida. Aquí estamos, seguimos en la Feria de Cantón. Chao.